La insignia Esta insignia seguramente ustedes no la reconocen, pero dentro de poco tiempo van a comenzar a verla por las calles de la ciudad de Buenos Aires. Se trata de la marca china Lifan y este es su primer modelo que lanza en el mercado argentino la X60. Lifan fue una de las principales noticias que hubo en el Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires. Ahora vamos a tomar contacto con este modelo que es de una SUV que viene desde la provincia china de Chongqing. Esta Lifan X60 es un SUV del segmento B compactos que va a competir con modelos emblemáticos en el mercado como la Foreco Sport, la Renault Duster, su compatriota, la Cherry Tigo, la Chevrolet Tracker y próximamente el Jeep Renegade y también el Peugeot 2008. Está equipado con un motor nastero de 1.8 centímetros cúbicos, 16 válvulas que entrega 134 caballos con un torque de 165 newton metros y está asociado a una caja manual de 5 marchas. En realidad el vano motor es bastante amplio a diferencia de las tendencias actuales donde es toda una placa negra de pequeñas cajas negras que no dejan ni siquiera meter la mano. Acá es bastante accesible el motor. La caja podría ser un poco más precisa y al motor le cuesta retomar vueltas sobre todo cuando se pretende sobrepasar algún vehículo en ruta. Ahora, el desempeño en ciudad es bastante correcto. La X60 calza llantas de aliación en medida 2.15, 65, 16 y un detalle que no es menor, la rueda de auxilio es de igual medida que las que están rodando. Si bien tiene suspensión independiente en las cuatro ruedas, las delanteras son tipo McPherson, debería tener un mayor ajuste para poder circular por terrenos irregulares y algunos empedrados que todavía quedan en la ciudad de Buenos Aires. En el frontal, además de la parrilla, llama la atención el conjunto de luces. La X60 del IFAN dispone de luces diurnas por LED y tiene las luces altas y bajas son halógenas. Después, un detalle muy interesante es que las traseras también son por LED. En los espejos retrovisores externos, que parecen televisores del tamaño que tienen, tienen incorporadas las luces de giro. Otro aspecto que llama la atención del IFAN X60 es su baúl. Tiene una boca de carga generosa y si bien la capacidad del baúl es de 405 litros, un poco más pequeña que la de sus rivales, el diseño interior está muy bien aprovechado y la medida, la capacidad, crece cuando se pliegan los asientos en un tercio o dos tercios, según la necesidad. Y otro de los aspectos que tiene que ver con la carga son los rieles que presenta el techo y que permiten colocar distintos accesorios como portaequipajes, portaesquíes y porta bicicletas. Otro aspecto que sorprende de este IFAN X60 es el espacio interior. En particular, en las plazas traseras, en donde tres pasajeros adultos pueden estar cómodos en altura y en ancho y sobre todo también con las rodillas, cómodamente sentados como para tener un viaje largo de manera razonablemente cómoda. Las butacas delanteras tienen regulación en altura y profundidad y el volante solamente en altura. El tapizado es bitono, en este caso rojo y negro, en ecocuero. El tablero es bastante sencillo, está dominado por un instrumento central donde está el tacómetro que mide las revoluciones con aguja y el velocímetro que es digital en el centro. Ambos lados tiene reloj indicador de temperatura de motor que está muy bien porque hoy cada vez los autos no lo traen. Y el nivel de combustible. El volante tiene un buen grip, está forrado en cuero, tiene un buen grip y tiene los controles básicos para la radio, o sea, estaciones y volumen. Dispone de sistema multimedia con pantalla táctil de 7 pulgadas y con hardware para GPS, MP3, Bluetooth, radio AM, FM, entrada USB y una tarjeta SD. Además, en la pantalla se puede ver lo que sucede en la parte trasera del vehículo cuando accionamos la marcha atrás a través de una cámara instalada en la parte trasera. También llama la atención que las conexiones de USB y plug-in son directas, no con cable, como en algunos otros vehículos y está protegida por una tapita. El levantavidrios eléctrico de la puerta del conductor es de medio toque. ¿Qué quiere decir esto? Que para bajarla alcanza con darle un pequeño impulso a la tecla, pero para subirlo hay que mantenerla apretada, al igual que sucede en el resto de las ventanillas del acompañante y de las plazas traseras. El aire acondicionado no es bisona, es manual, tiene reloj digital de temperatura externa y tiene encendido automático de luces, apertura interna del baúl y de la tapa de combustible, toma de 12 volt en la consola central de portaobjetos y tiene un cubre equipaje tipo cortina. Tiene doble airbag frontal y ABS, como bien marca la ley argentina. Además dispone de cuatro frenos a disco, repartidor electrónico de frenada, anclajes Isofic para la silla de los bebés, apoyacabezas en las cinco plazas, cinturones de seguridad de tres puntos también en las cinco plazas, dispone de luces diurnas de circulación y tiene antinieblas delanteros y traseros. Pero es bien sabida que la seguridad de los autos fabricados en China ha sido cuestionada. Para realmente tener una certeza de cuál es el grado de seguridad de esta Lifan X60, habrá que esperar las pruebas de choque que realice la Tienencap y ver qué cantidad de estrellas obtiene este vehículo. Lo que te vamos a deber en este contacto con la Lifan X60 es el precio. ¿Por qué? Porque con la particularidad que tiene este mercado de que los vehículos del exterior entran con cuentagotas, habrá que esperar que el gobierno libere las de Jai para que entre la cantidad de vehículos que se van a comercializar y ahí se sabrá el precio final que este vehículo va a tener. En la marca dijeron que va a ser un precio muy competitivo. Hasta acá llegamos. Esto fue todo por hoy. Espero que lo hayan pasado bien. Si querés volver a ver este programa, podés hacerlo en autoscanner.tv. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!